territorio de leones y es la hora de comer una vez al año la sequía empuja a los animales sedientos hacia el río ruaja del parque la única agua en 100 kilómetros los enemigos se congregan en un espacio especialmente reducido todos en busca del mismo salvavidas a los leones la sequía les trae buenas piezas de caza pero también algunos rivales poderosos enormes y bien armados llegan en grandes cantidades son los búfalos y siempre que haya agua en disputa son demasiado rival para cualquier gran pero el río ruaja se está secando y el equilibrio de poder está a punto de alterarse en sus orillas durante la mayor parte de su recorrido el río ruaja es poco más que un bancal de arena recorre las tierras secas del sudeste de áfrica y los animales del parque nacional de ruaja viven y mueren junto a él la escasez de agua es una buena noticia para los leones tarde o temprano todos los animales tienen que acudir aquí a beber y los leones estarán a la espera listos para atacar al primer signo de debilidad estos búfalos son veteranos de la guerra con los leones han luchado antes y han ganado viajan en rebaños de cientos de ejemplares y constituyen una fuerza formidable hasta las crías más vulnerables están a salvo entre sus escoltas de una tonelada cinco veces el peso de un león adulto la manada de leones considerablemente pequeña tiene que ocuparse de sus propios cachorros dos machos y cuatro hembras vigilan una camada de tres cachorros los cachorros de león pueden devorar hasta 11 kilogramos de carne a la semana y un búfalo basta para alimentar a toda la manada durante cuatro o cinco días el rebaño de búfalos es fuerte pero los leones pronto pondrán a prueba sus defensas y no será fácil el búfalo cafre es fuerte y sorprendentemente ágil y puede repeler fácilmente un ataque de león con sus letalidades y si un rebaño de búfalos ataca a una manada de leones aplastaría con sus pezuñas a cualquier león que encontrase en su camino los leones son muy conscientes del peligro hace unos días este cachorro se vio envuelto en una estampida escapó con la cadera rota y aquí una lesión tan grave equivale a una sentencia de muerte el cachorro no será capaz de mantener el ritmo del resto de la manada su madre le ha esperado lo más posible pero la herida no se cura y tiene otras bocas que alimentar al final la manada tiene que marcharse abandonado el cachorro tendrá pocas posibilidades de sobrevivir ha pasado un mes desde las últimas lluvias el río ya no es más que un recuerdo bajo el sol implacable la temperatura en ruaja asciende a medio día hasta los 40 grados obligados a ahorrar agua y energía los leones duermen hasta 20 horas al día pero los cachorros no tienen ganas de jugar e ignoran los peligros que les acechan pero su madre no ha avistado un grupo de machos irascibles que se dirigen al lecho del río en busca de hierba fresca para una presa menor sería su última comida pero los búfalos están bien equipados para enfrentarse a cualquier reto los jóvenes leones están dispuestos a atacar pero el búfalo conserva el control es lo bastante fuerte como para darle la espalda al enemigo poderoso y seguro de sí mismo el macho puede permitirse incluso provocar a sus adversarios la manada de leones recibe una gran dosis de humildad parece que los búfalos se están haciendo con el dominio de ruaja pero otro rey de los animales les mantiene en su sitio el animal más grande de la tierra el elefante africano el elefante que mide dos metros más que el búfalo y pesa seis toneladas es el amo del abrevadero engulla hasta 120 litros de agua al día y no le deja al búfalo otra elección que apartarse aquí rige una estricta etiqueta el grande cede el paso alto la vía mayor la señal de sumisión del búfalo da a los jóvenes leones nueva valentía estudian todos los movimientos del búfalo a la espera del más mínimo síntoma de debilidad con la chulería de una pandilla de adolescentes no pueden resistirse a la oportunidad de poner a prueba sus actitudes cinegéticas la madre se mantiene al margen si tienen que aprender han de hacerlo por sus propios errores puede que parezca que juegan al ratón y al gato pero bajo la atenta mirada de la madre el juego se pone serio los leones han pagado un precio por su atrevimiento la batalla ha terminado pero la guerra continúa y los leones han adquirido una valiosa experiencia que puede que les venga bien la próxima vez todavía nervioso tras su encuentro con los leones el macho se reúne con el grupo de solteros los machos mayores se han separado del rebaño y de las crías ya no se preocupan en cortejar a las hembras y su principal ocupación es estar cómodos entre el barro con el calor seco como mejor se está es embadurnado de barro húmedo protege del sol refrigera y repele a los insectos todo en uno el barro es un alivio del calor pero no va a durar mucho la tierra está cada vez más seca y pronto la sed juntará a amigos y enemigos peligrosamente cerca la manada busca agua desesperadamente los leones tienen que beber a fondo cada dos o tres días pero el río atrae a todo tipo de compañeros de bebida y a veces uno abulta tanto como una multitud los leones y los elefantes no suelen ser enemigos mortales aunque un elefante podría aplastar a un león si hiciera falta y se sabe que los leones matan a las crías de elefante ambos contendientes se muestran precavidos entre un león de 130 kilogramos y un elefante de 2700 no hay espacio para la negociación hay que elegir cuidadosamente las batallas y ésta han decidido no iniciarla la manada tiene hambre si los leones no comen pronto enseguida estarán demasiado débiles para cazar y podrían morir de hambre sus reservas de energía disminuyen y tienen que ponerse objetivos más asequibles los facoceros son pequeños pero son difíciles de coger una vez que han percibido el peligro los leones emplean técnicas de emboscada son corredores de distancias cortas no largas dependen de la carne como combustible y un facocero dividido entre todos ellos no es más que un aperitivo aunque no ha intervenido en la caza el macho se lleva la parte del león mide hasta el doble que las hembras y dirige la matanza las hembras tendrán que esperar o cazar otra presa bajo el sofocante calor de mediodía el Ruaja se sume en una incómoda tregua en este lugar los búfalos y los leones son enemigos íntimos sus fuerzas están igualadas en una guerra fría que bordea la violencia ahora mismo disfrutan de un tiempo muerto que les permite descansar o pastar pero ningún bando puede bajar nunca la guardia en un territorio tan reducido el espacio es muy valioso y las fronteras a menudo se solapan cuando los leones se envalentonan demasiado los búfalos reaccionan el mensaje está claro pero este adolescente ingenuo insiste en rebasar el límite aunque solo sea brevemente los leones están cansados no pueden dormir sus 20 horas cuando hay búfalos cerca se limitan a siestear manteniendo la alerta sobre cualquier comida potencial como un impala los impalas están constantemente en guardia contra los leones permanecen junto a los babuinos que emiten un grito de advertencia cuando un atacante se acerca demasiado los poco apetitosos babuinos están a salvo mientras haya impalas cerca para sufrir los ataques es una buena ocasión para que los cachorros pongan a prueba su habilidad para la caza la lección número uno es acercarse a la presa sin que te vea pero este jovenzuelo carece de la experiencia necesaria la metedura de pata del cachorro ha estropeado la operación como ya no quedan impalas para atraer a los leones los babuinos amarillos se transforman repentinamente en presas los altos árboles les ofrecen un poco de seguridad pero no mucha los leones pueden trepar a los árboles aunque las ramas no pueden sostener a un felino de 90 kilos así que el cachorro se conforma con acosarlos es hora de que los leones se marchen su presencia es demasiado conocida en la zona y todavía necesitan una comida de verdad los leones pueden recorrer más de 30 kilómetros en busca de caza fresca aunque su territorio es extenso caminan por un estrecho sendero sin alejarse del menguante curso del río y sus vulnerables presas la luz del día revela un repentino cambio en la manada una hembra ha declinado a avanzar con el resto del grupo tiene un secreto con pocos días de edad apenas tienen los ojos abiertos están indefensos y son incapaces de viajar tardarán al menos un mes en poder unirse al resto de la manada de momento el camuflaje natural es su única defensa les mantiene a salvo y un día se convertirá en su arma secreta en este paisaje un león puede volverse con facilidad de piedra el desprevenido impala se dirige a una trampa mortal pero el atacante duda la manada ha encontrado una presa mayor un kudú su camuflaje es tan bueno que los leones parecen surgir del suelo su camuflaje es tan bueno al trabajar en equipo los leones pueden abatir presas el doble de grandes que ellos para los leones para los leones permanecer unidos a la manada es más que una ventaja social es un vale de comida crítico con una víctima de 180 kilos hay sitio en la mesa para todos pero los leones nunca tienen garantizada la siguiente comida así que siempre que tienen la ocasión engullen fácilmente entre 25 y 40 kilogramos de carne aunque tienen sus límites los que se las arreglan para no vomitar quedan fuera de juego durante varias horas es un descanso bien merecido pero no les dejan descansar en paz a última hora de la tarde llega una horda de chupasantes es una plaga de proporciones bíblicas de la que no está exento ni el poderoso león la mosca sed se transmite un mal potencialmente letal la enfermedad del sueño que puede envenenar tanto a hombres como a animales con el tiempo con el tiempo los leones y otros animales salvajes han desarrollado una inmunidad a la enfermedad pero el ganado no y por eso los granjeros no han podido criar ganado en ruaja gracias a las moscas aquí el león sigue siendo el rey pero lo paga con su sangre así no 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 Las moscas significan que la estación seca ha alcanzado lo peor. La batalla que se gesta entre los enemigos íntimos está a punto de estallar. En el Ruaja hace tanto calor como en un horno. El movimiento más ligero exige energía y agua. Se codicia hasta el más pequeño resto de sombra. Los búfalos se resienten de la presión. Están perdiendo peso y comienzan a debilitarse. Sin agua no tardará mucho en perder sus defensas ante la hambrienta manada de leones. Cuando los abrevaderos del Parque Nacional de Ruaja desaparecen, los búfalos del río tienen que recorrer 27 kilómetros diarios para ir a beber. Viajar en formación ofrece protección a los miembros más débiles y deshidratados del rebaño. Pero con la sequía, los leones están ganando fuerza. Y la manada tiene que elegir el momento de atacar con cuidado. Este búfalo macho explorador presiente el peligro, pero la sed empuja el rebaño hacia adelante. Las empinadas riberas dividen al rebaño y comprometen sus habituales defensas. Los búfalos corren el mayor riesgo cuando beben, por lo que la evolución les ha afinado los sentidos. Sus gargantas pueden absorber casi 30 litros de agua en 6 minutos. Sus hocicos pueden detectar el peligro en el aire y su oído puede escuchar las primeras señales de problemas. Esto no es más que una falsa alarma por parte de un babuino advenedizo. Pero cuando un búfalo se sobresalta, lo hacen todos y responden a la amenaza colectiva como si fueran un solo organismo. Los rebaños pueden parecer caóticos, pero están altamente organizados. Las hembras y las crías se sitúan en el centro y los machos en los márgenes defensivos. Los exploradores más experimentados marcan el paso. También llevan un vigía encima. El picabuey. Los picabueyes se comen más de 7.000 garrapatas al día. Una nutritiva recompensa por el servicio personal que proporciona. También ofrecen a los búfalos una vista de pájaro del peligro que les acecha. Los leones se han fijado en algo. Unos pocos machos solteros se han alejado del rebaño para pastar junto al agua. Los picabueyes vigilantes montan guardia. Los pájaros dan la señal. Pero el macho es lento en reaccionar. Ha perdido un tiempo muy valioso aunque es muy veloz. Pero el macho sin cola al que adelanta está a punto de ser separado. Para impedir que los leones se aferren a su lomo el búfalo tiene que hacerles frente. Los leones saben cómo evitar sus cuernos afilados como sables que rasgan la piel con facilidad. Este macho ya ha luchado antes con leones y ha escapado con vida pero sin cola. Su experiencia le depara otra huida por los pelos. Esta vez los leones no han tenido suerte. A varios kilómetros de distancia la joven leona madre tiene sus propios problemas. Hay perros salvajes en la zona. Esto es un ritual previo a la caza. Se preparan para matar. Y les siguen las hienas hambrientas tras sus despojos. Los perros salvajes y las hienas son una amenaza mortal para los cachorros de león. Para que pierdan su rastro de olor la madre ha de trasladarlos de sitio cada pocos días. A veces hasta medio kilómetro cada vez. Uno a uno los acerca al río para encontrarse con el resto de la manada. La sequía ha concentrado varios rebaños a orillas del río casi extinto. Las cacerías de búfalo fracasadas han dejado hambrienta a la manada. Los leones tienen que volver a comer y pronto. Esta vez tendrán que elegir una presa más fácil. Han despreciado demasiadas oportunidades y tienen que comer ya o morir de hambre. Las cebras son muy huidizas pero no tienen cuernos. Es la clase de presa que una leona veterana debería ser capaz de cobrar ella sola. La clase de presa En un ataque en solitario se aferra a la garganta y la víctima muere por asfixia. La habilidad de esta cazadora es un gran activo para la manada. La habilidad de esta cazadora Mientras los leones dormitan tras la comida, de vuelta en su nueva aguarida, los cachorros empiezan a comer. Las necesidades de estos futuros cazadores someten a su madre a una gran presión. Sin el apoyo de la manada, la tarea de alimentarse a sí misma y a los cachorros recae sobre ella sola. Los cachorros todavía no comen carne, pero la madre tiene que mantenerse bien nutrida para amamantar a su cámara. Un buen búfalo bastaría para alimentar a su familia durante una semana. Pero enfrentarse sola a un rebaño de búfalos es una maniobra arriesgada. Cientos de búfalos llegan de todas direcciones para compartir lo último que queda de agua. Queda tan poca que tienen que beber en turnos. La desesperación y la competencia fragmentan el grupo. Las defensas del rebaño se están desmoronando y cada vez están más expuestas las vulnerables hembras y crías. La leona tiene que aprovechar la confusión. Por sí sola, no puede acorralar a un adulto, pero sí a una cría. La leona tiene que aprovechar la confusión. La madre ha acorralado a un ejemplar. Es una hembra adulta. Y los refuerzos llegan justo a tiempo. Una leona veterana de la manada trata de derribarla. Sus garras se aferran a su piel. Entonces, le toca a la madre cumplir con su parte. Si logra asirse al delicado hocico de la búfalo, la someterá con facilidad. Es la parte más difícil y arriesgada de la caza, porque los cuernos de un búfalo pueden ser letales. Derribar un búfalo es cuestión de un cuidadoso y valiente trabajo en equipo. Y no queda mucho tiempo. Las zarpas comienzan a resualar. Las zarpas con el búfalo. ¡Gracias! Y la búfalo logra soltarse. Pero con cada intento, los leones se acercan más al éxito. Cubierta de sangre y de olor a león, la búfala regresa y levanta una gran curiosidad en su rebaño. Y no hay nadie más curioso que los picabueyes que se aprovechan de la situación. La herida acabará curándose bajo el calor seco africano y dejará al rebaño con una cicatriz más de su guerra contra los leones. Cuando envejecen, los búfalos pueden perder los cuernos. Pero ningún arma puede protegerles de su enemigo más insidioso, la sequía. La hierba ya ha desaparecido y el agua casi también. Para cada criatura, grande o pequeña, el viaje en busca de agua se ha convertido en un incansable peregrinaje. Los pocos abrevaderos que quedan están tan sucios y embarrados que los desprecian. Prefieren excavar en la arena donde se filtra de modo natural el agua. La mayoría de los animales apenas logran sobrevivir y no paran de pelearse. La historia de la historia de la historia desgracia general es buena noticia sólo para los leones hambrientos. Pero el apetito de la manada está a punto de crecer porque la madre va a introducir a sus cachorros. Ya tienen seis semanas y por fin son lo bastante fuertes para integrarse. Pero, ¿cómo reaccionará la manada ante tres nuevas bocas que alimentar? Depende del macho dominante. Si los cachorros no fueran suyos, los matarían. Pero como es su padre, los defiende con su propia vida. Unirse a la manada constituye el mayor rito de paso de los jóvenes cachorros. El paso de la leche materna a la carne fresca. Siguiendo a sus mayores en las cacerías, aprenderán valiosas lecciones de supervivencia. La carga del cuidado de los cachorros ya no recae sólo sobre la madre solitaria. Ahora, toda la manada comparte la responsabilidad. Pero no es fácil. No sólo representan más bocas que alimentar, sino que la mejor temporada de caza casi ha terminado. Pronto volverán las lluvias y los rebaños serán libres para abandonar las orillas del ruaja. Una vez hechas las presentaciones, los cachorros son conducidos a un lugar seguro, mientras la manada se prepara para la batalla. Podría ser la última oportunidad de matar un búfalo que tiene la creciente manada de leones del Parque Nacional de Ruaja esta temporada. Hay muchísimo en juego. Necesitan efectuar una gran matanza para mantenerse cuando los búfalos se retiren a los pastos. Y ya han fracasado demasiadas veces. Pero esta vez, la manada se aplica a fondo y ataca en equipo. El búfalo ya está atrapado por detrás con firmeza. Ahora sólo queda que la madre le sujete la cabeza y reduzca los peligrosos cuernos. Se agarra al sensible hocico del búfalo. Y si dispone de fuerzas suficientes para mantenerse aferrada, sólo será cuestión de tiempo que el búfalo se someta. El búfalo ya está atrapado por detrás. El búfalo ya está atrapado por detrás. Con un giro de cabeza, le retuerce la garganta. La llegada del macho significa la victoria. Los machos han triunfado por fin. El resto de la manada llega para compartir los despojos. Pero los cazadores tienen que recuperar fuerzas antes de poderse unir al festín. Es la mayor comida que han probado en meses. El primer y último bocado de búfalo de esta temporada. Los búfalos perciben la llegada de las lluvias. La estación mortal ha terminado. El debilitado rebaño ya puede escapar del río y sus leones. Fue la escasez de agua la que reunió a estos enemigos y es su abundancia lo que ahora los separa. El agua es la verdadera dueña de esta tierra. Los búfalos, por fin, pueden degustar la hierba fresca de las altas llanuras. Pero cuando la próxima sequía les empuje de vuelta al río, los leones les estarán esperando. Para entonces, los cachorros ya serán adolescentes y los adolescentes serán cazadores experimentados. Destinados a continuar la batalla permanente entre enemigos íntimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!